Sin dejar de amar los lunes, adoro los demás días De esa semana que comienza, el viernes es el día de mi alegría Que el lunes es un día triste, eso dicen muchos que conozco Pero no estoy de acuerdo, porque el lunes es un día como otro Algunos se desmoronan cuando llegan, le tienen miedo a la normalidad El lunes es un día bueno para comenzar, lo que dejaste el viernes atrás Sin dejar de amar los lunes, adoro los demás días De esa semana que comienza, el viernes es el día de mi alegría Mi corazón a veces está roto, los martes y miércoles lo noto El jueves comienza en mi algo raro, el viernes estoy enamorado Y no paro, el sábado el día para rellenar La despensa que está ya vacía, el domingo a veces me molesta No sé qué hacer aparte de una buena siesta Sin dejar de amar los lunes, adoro los demás días De esa semana que comienza, el viernes es el día de mi alegría El viernes es el día de mi alegría